En Erra, fabricamos tolvas para engorde con alimentación mixta, modelos 400, y alimentación en húmedo, modelos 500. Están diseñadas para seguir con el buen crecimiento de los cerdos en grupo. Fabricadas en materiales de primera calidad, estructura robusta de acero inoxidable y disponibles con plato de inoxidable o polímero. El nuevo sistema de regulación es muy rápido y funciona perfectamente con harina o granulado, permitiendo una buena graduación del pienso, evitando desperdicios. Todas nuestras tolvas están diseñadas y evolucionadas para conseguir el mejor índice de conversión, el buen crecimiento de los cerdos y satisfacer los ganaderos más exigentes. Tanto el diseño al mínimo detalle, como los materiales utilizados en la fabricación cuentan con la calidad y garantía de Erra.